Muchas cosas te dirán de mí, te dirán todo lo malo, te dirán que soy un vago. Te dirán que yo fumo, que me la paso tomando trago, que no salgo de las cantinas, muchas cosas malas te dirán de mí, te dirán que fuego carta, que me la paso tomando trago, que no trabajo. Muchas cosas te dirán, te dirán de mí, pero nunca cosas lindas de mí, te dirán, te dirán que no trabajo, que soy un vago y que me la paso tomando trago en las cantinas. Y hasta a ti te dirán, que me la paso mirando a la ica y a la vecina, muchas cosas malas de mí, te dirán. Oye baby, ¿y tú por qué no hablas con papá y le dices que me den esa finquita, que me regalen la platica? Para yo vivir bacano contigo, nena, en Miami o Costa Rica. Muchas cosas malas, baby, de mí te dirán. Oye nena, ¿tú por qué no lo convences que me den esa platica? Para yo montarme un negocio en Miami o Costa Rica. Que me den esa finquita con mi querida, reza el carrazo en la casita. Para que vivamos bacano tú y yo en Miami. Oye mami, tú me gustas, tú me fascinas. Y tú sabes que estar a tu lado para mí, esa es mi rutina. Te dirán que yo no trabajo, que soy un vago y que me la paso tomando trago en la cantina. Que me la paso con amigos en la esquina y mirando ese rabo lindo que tiene la vecina. Muchas cosas malas de mí te dirán. Pero nunca te dirán que te pienso, que yo me enamoré de ti. Que siento por ti un amor, un amor intenso, un amor inmenso, baby. Muchas cosas malas de mí te dirán. Danny Janssen del Flow. Oye baby, tú por qué no lo convences que me den esa platica para montarme un negocio en Miami o Costa Rica. Que me den esa finquita con mil quinientas rezas, el carrazo y la casita. Para yo vivir bacano sin tanta preocupación. Que yo sepa que te amo, que tú eres mi inspiración. Danny Janssen del Flow. Un abrazo para Teresa Lorza. Houston creo que estás. Te mando un abrazo. Bendiciones para ti. Ya tú sabes Danny Janssen. Ha 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 Gracias.